Te has desviado del buen camino y has caído en transgresión, dando tu cuerpo al abandono, dando al mundo satisfacción, dando tu cuerpo al abandono, dándole al mundo satisfacción. Dime qué mal hayas en Cristo, que has perdido tu devoción, ya no quisiste llevar la cruz, dándole al mundo satisfacción, ya no quisiste llevar la cruz, dándole al mundo satisfacción. Quien te exhorte, no faltará, que has cambiado tu devoción, tu testimonio, donde estará, dándole al mundo satisfacción. Tu testimonio, donde estará, dándole al mundo satisfacción. No ignores, Dios no quiere verte en el camino de perdición. Cuando por ti, venga la muerte, habrás perdido tu galardón. Cuando por ti, venga la muerte, habrás perdido tu galardón. Pero el Señor, no es vengativo, se ha arrepentido, pides perdón. Él es peligro y compasivo. Él puede darte restauración. Él es peligro y compasivo. Él puede darte restauración. El oro y la plata no me han redimido. Mi ser del pecado no puede equilibrar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza. Su muerte tan solo me pudo salvar. Su muerte tan solo me pudo salvar. Me compró el Salvador, con oro no, mas con su sangre, grande precio de su amor. El oro y la plata no me han redimido. El oro y la plata no me han redimido. La sangre de Cristo es mi sola esperanza. Mi culpa su muerte, mi culpa su muerte, la alcanzo a borrar. Me revivió, con oro no, mas con su sangre, grande precio de su alma. El oro y la plata no me han redimido, la paz no darán ellos al pecador. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, tan solo su muerte me quita el temor. Me redimió, mas no con plata, me compró el Salvador. Con oro no, mas con su sangre, grande precio de su amor. El oro y la plata no me han redimido, la entrada a los cielos no pueden comprar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, su muerte rescate, consiguió ganar. Me redimió, mas no con plata, me compró el Salvador. Con oro no, mas con su sangre, grande precio de su amor.